Una de las tradiciones más importantes de la cristiandad es la festividad de los reyes magos. Todos conocemos y todos vivimos la grandeza de esta festividad, pero hay un acontecimiento que no podemos olvidar y que les presentaremos a continuación a ustedes, que es el auto de los reyes magos. Todos conocemos a través de la Biblia como la fiesta de los reyes magos es una exaltación del acontecimiento importante que es el nacimiento del Niño Dios. Se ofrece litúrgicamente o se conoce como la epifanía de nuestro Señor. Es el acontecimiento en donde se manifiesta el Niño Dios no solamente a los gentiles, sino a todos los pueblos de la tierra. Pero hay otra tradición que queremos traer hoy en el programa Huella de nuestro tiempo. La tradición de los reyes magos produjo el auto de los reyes magos en el siglo XII y que se conservó en la catedral primada de Toledo. Por tanto, Huella de nuestro tiempo les va a ofrecer hoy el auto de los reyes magos. El auto de los reyes magos como les indicábamos en la presentación del programa va a exponerse y a revivirse en el programa de hoy. Contamos, como siempre, además del acontecimiento religioso litúrgicamente conocido como epifanía del Señor, queremos resaltar y destacar también un acontecimiento muy popular. Todos los 6 de enero, la cristiandad, los niños, padres, abuelos, esperan la fiesta. ¿Por qué la fiesta del intercambio de regalos, de obsequios? Porque también el niño Dios nos obsequia con su presencia. Y también él recibió unos regalos, unos obsequios, de unos magos que iremos viendo en el programa que le ofrecen oro, incienso y mirra. Pero queremos destacar en el programa, además de ese hecho tan excelente, si queremos tan noble, tan importante, queremos destacar cómo en el siglo XII la tradición se hace un episodio teatral, una representación teatral. La primera que aparece en lengua castellana. Veremos a lo largo del programa esos versos que 140 y tantos versos habla Melchor, Gaspar, Baltasar y el rey Herodes en un castellano que, aunque es del siglo XII, ustedes lo van a entender. Para hablar de este acontecimiento histórico, literario, religioso, contamos, como siempre, con nuestro amigo, investigador, don José María Gómez Gómez. No hay que darle la bienvenida porque no se va. Él está con nosotros en varios programas porque es el investigador inquieto. Hoy le tenemos aquí como catedrático de literatura, como investigador de los temas de la literatura española que tanto se han quedado olvidados muchos de ellos y que a él le gusta destacar y resaltar. Fundamentalmente aquellos textos de la Edad Media, aquellos textos del Renacimiento y aquellos personajes, no solamente literarios, sino también que podían tener una relación con la historia y que a él le agrada mostrarles a ustedes en este programa Huellas de nuestro tiempo. Don José María Gómez Gómez está con nosotros y va a ser el principal protagonista apoyado por mí para que podamos leer el texto, pero primero le vamos a preguntar sobre el acontecimiento de los Reyes Magos, la festividad de los Reyes Magos. José María, muchos, pocos, la fiesta es de magos, es de reyes, por ahí tenemos que situar nuestro programa hoy. Bueno, pues encantado de estar una vez más contigo en este estupendo programa que reivindica la cultura, la sabiduría y sobre todo también Toledo y su espíritu toledano en la cultura española, como es esta obra que nos espera en este programa. Lógicamente, antes de meternos en harina con el texto, conviene decir un poco algo sobre la tradición de los Reyes Magos en la liturgia de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Y tenemos que comenzar por recordar los datos, los datos, digamos, fundamentales que acepta la Iglesia como datos, lógicamente, históricos, verídicos y datos en los que se basa la fiesta de la epifanía del Señor o fiesta de los magos y esos datos, esas referencias son las que se expresan en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12, que es el Evangelio del día de la epifanía. Podemos recordar precisamente cuáles son esos datos que todo el pueblo cristiano los va a oír en la misa de la fiesta, esa fiesta que en mi pueblo, en los libros antiguos, se llama Paz de Pascua de Reyes, ¿verdad? Y esos datos son tan simples y tan sencillos como estos. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías del que hablaban estos magos? Ellos, esos sabios o escribas judíos le contestaron en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y termina el Evangelio. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Y ahí los datos exactos. Unos magos que vinieron de Oriente. Pero no se habla de reyes ni se habla de número. No es así. Y tampoco se habla de procedencia. Efectivamente. Luego, históricamente, se va intentando localizar a cada uno. Parece que allá por Babilonia, en el Oriente, el Oriente es un término un poco impreciso. Pero por Babilonia, por esa tierra que hoy podríamos situar, por Siria, Irak, por esa zona, ¿no? Parece que algunos procedían de ahí, pero otros procedían de otro sitio. Podían proceder. Sí, efectivamente. Como escribía Nebrija en el siglo XV, en Salamanca, su tesis, nec rejes, nec tres. Hablando de los magos, ni eran reyes, ni eran tres. Sin embargo, la tradición, ya desde muy temprano, desde el siglo IV, es Orígenes. El escritor eclesiástico del siglo IV, Orígenes, ya habla de tres reyes magos. Y ya en el siglo siguiente, en el siglo V, el Papa León I, el Magno, es el que asume este número de tres y de reyes para toda la cristiandad. ¿Por qué tres? Bueno, pues hay varias razones. Entonces, lógicamente, la primera es en razón a los tres obsequios que hacen, ¿no? Si los tres obsequios son oro, incienso y mirra, pues es lógico pensar que fueran tres. En Armenia, sigue la tradición de que fueron hasta doce. Y algunas representaciones pintan a un montón de ellos. La primera vez que aparecen representados, ahí lo tenemos en este momento visualizando, es el mosaico de San Apolinario el Nuevo, en el siglo VI, precisamente en Rávena. Allí ya aparecen los tres nombres, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparecen ya incluso esos nombres. Bien, tres, porque además eran tres las razas conocidas en el momento, la raza blanca, la raza amarilla y la raza negra. Y tres, bueno, pues eran las edades también, las edades del ser humano, de la persona, ¿no? Y tres, porque además eran las tierras conocidas. Y así, pues uno podía proceder de Asia, hacia Babilonia, otro negro podía proceder de Saba o de África, y el otro podía perfectamente proceder del otro extremo, del extremo de Occidente incluso, como de lo que habla el Papa Benedicto XVI en su magnífico libro, sapientísimo, sabio, y de una referencia escriturística impresionante, que es Jesús de Nazaret, donde habla de que cuando el Salmo 71 habla de que vendrán los reyes de Tarsis y apostrarse ante ti, pues es posible, lógicamente, que alguno de ellos procediese de tartesos, jugando con el término Tarsis y tartesos, es decir, que procediese de nuestra península ibérica del sur, que era entonces el último terreno conocido, porque todos vienen de los lugares más remotos, luego es posible que uno de ellos procediese de tartesos. Donde habitaban los tartesos, en la Andalucía actual. Sí, el Papa ha hablado de eso, y por eso es una de las cosas que se le preguntó, que si los reyes magos venían de España, de tartesos, él habla de que, en fin, jugando con ese nombre, pues hay que entender que son tres, un grupo de buscadores de la verdad, lo que es el sentido de los reyes, y que vienen de los lugares más remotos a recibir la verdad de la revelación. Pero, José María, al hablar de magos, hay personas que pueden pensar, pues serán astrólogos, serán los que predicen el tiempo o los acontecimientos, es un término también bastante impreciso. Bastante impreciso, ¿no? En la Edad Media, incluso en el auto, se les llama estrelleros, ¿no? Eran sabios, estudiosos de la naturaleza, y entonces, pues, la sabiduría fundamentalmente consistía en el conocimiento de los astros, la verdad, ¿no? Efectivamente, en griego tenemos la palabra magoi, ¿no? Idú, magoi, apó, anatolón, pareguénonto, eigerosolima, leemos en griego, que en latín lo traducimos, exce, magi, aboriente, venerun, es aquí que unos magos vinieron de oriente. Se nos dice sencillamente algo tan vago como unos magos, con esa polisemia de la palabra, que significa, pues, desde simples hechiceros, hasta hombres que tenían la sabiduría que se podía tener entonces, sobre todo en astronomía, estrelleros, ¿no? Los astrólogos que no eran astrónomos. No, en la Edad Media son estrelleros, estudiosos, que miraban, que averiguaban en las estrellas las posibles señales, y entonces ven la aparición de una extraordinaria, que además que está insinuándoles que se pongan en marcha, y la siguen, y la siguen, y siguiendo esa estrella llegan hasta Jerusalén y luego hasta el niño Dios, ¿verdad? Sí, en el siglo XII parece que hay como un no resurgir, pero sí se le da más importancia al acontecimiento, a la tradición que ya va tomando vida, ¿no? Va tomando más sentido, diríamos, más cuerpo, por lo menos en la creencia. Sí, efectivamente. No hay un cuerpo científico, ni hay... No, es la culminación de una leyenda. Pero hay una creencia más, porque la tradición llena ese vacío. Efectivamente, es el momento en que aparecen los restos, los restos de los tres llamados, o los supuestos restos de los reyes magos, aparecen en Milán, y el rey, entonces, Federico II, Barbarroja, pues Federico I, Barbarroja, los traslada a Colonia. Ahí estamos viendo el arca de las reliquias de los reyes magos, donde supuestamente están enterrados con sus coronas incluso los tres reyes magos en la catedral de Colonia. Allí se colocaron en la segunda mitad del siglo XII, hacia mil cientos sesenta y tantos, y luego, unos años después, en mil doscientos cuarenta y ocho, se construyó la gran catedral, la catedral de los reyes magos, la gran catedral que es la mejor y la más hermosa catedral que hay en Alemania, la catedral de Colonia, y se establece pues toda una tradición de peregrinación. Es el cuarto gran lugar de peregrinación de la cristiandad, después de los santos lugares de Roma y de Santiago, va a ser Colonia también, ¿no? Bueno, esto procede de una leyenda según la cual, pues el apóstol Tomás halló, halló en Saba, halló a los reyes convertidos, allí fueron bautizados y consagrados incluso obispos, es toda una tradición que hay sobre ello, luego fueron martirizados en torno al año setenta, y depositados todos en un mismo sarcófago. Esos restos parece que luego después fueron descubiertos por Santa Elena y llevados a Constantinopla, ya en el siglo IV, posteriormente ya, como he dicho, llegaron hasta Milán, donde se descubrieron en el siglo XII, y Federico I Barbarroja es el que los traslada y hace el enterramiento de los bispos. Y hay una gran eclosión en el arte. Estamos viendo en este momento, quiero citar, porque para mí es la más bella representación medieval que hay sobre los reyes magos, es un encanto, es el cenotafio de los santos mártires en Ávila. Y en el frente oriental de ese magnífico sepulcro donde están enterrados los santos Vicente, Sabina y Cristeta, tenemos la representación de los magos, ahí la tenemos completa, en tres escenas. A la izquierda los magos con sus camellos puestos en marcha, y llegan en el centro, en la parte superior, los tenemos obsequiando al niño, los tres reyes, en una escultura maravillosa, al lado San José, medio adormilado, y a la derecha tenemos a los tres reyes como durmiendo, y aparece un ángel que les viene a aclarar que no se les ocurra ir a decir nada a Herodes, porque Herodes está tramando la manera de matar al niño, que según él es un rey que viene a suplantarle a él, y siendo él el rey no le va a suplantar otro rey. Pero hay una representación del texto de la Biblia. Sí, en esa, efectivamente. En esa imagen que hemos visto. Pero también el siglo XII es importante en la catedral de Toledo, o en Toledo, en Toledo, todavía no hablamos de catedral. Bueno, entonces, sí, ya había, en la primera iglesia, iglesia catedral, que sobre la mezquita primitiva, reestructuró y empezó a organizar el rey Alfonso VI, y en torno a ella nace la escuela catedralicia, que después será origen de la escuela de traductores. Ya en esa escuela catedralicia, que sería un poco la primera etapa de la escuela de traductores, tenemos una importante floración de sabios que están ahí traduciendo textos, y en ese ambiente de esa gran cultura del siglo XII, donde podemos citar a Juan Hispano, o Juan Hispalense, que está ahí ya traduciendo textos, y sobre todo, Domingo Gundi Salvo, todos ellos del siglo XII, de la segunda mitad del siglo XII, Gerardo de Cremona, o el mismo Marcos de Toledo, todos ellos están ya trabajando en esa escuela catedralicia, que es el germen de la escuela de traductores. Y ahí, en ese ambiente de sabios, que están buscando la verdad, encaja perfectamente el texto que se va a descubrir en la catedral primada, el texto del auto de los reyes magos, que es una maravilla en cuanto a la profundidad que refleja de un grupo de hombres gentiles, un grupo de hombres ajenos a la revelación del pueblo escogido, que están buscando la verdad. Como ha resaltado perfectamente Alan de Gerbond, el magnífico medievalista hispanista, que ha estudiado en profundidad el texto, y destaca ese carácter de aclaración, tanto en los parlamentos de los, como vamos a ver, de los reyes, como en los propios rabinos, está ese afán de buscar y aclarar la verdad sobre el nacimiento. Estamos viendo el texto en este momento, efectivamente, que apareció en unos libros, en unos manuscritos sobre teología. No tiene nada que ver con este tema en concreto, pero en unas páginas en blanco que quedaron al final, entonces el papel era bastante escaso y había que aprovecharlo. Ahí, pues un amanuense escribe sin ni siquiera guardar la estructura de los versos. Los versos están separados unos de otros sencillamente por un simple punto, porque está todo escrito, todo está escrito siguiendo, parece prosa según lo estamos viendo, sin embargo, se observan incluso las rimas y tal, se puede perfectamente estructurar en forma de versos, que es como está escrito. Menéndez Pidal, don Ramón Menéndez Pidal, allá en los años 50 del siglo pasado, hizo la primera importante edición crítica del texto, y luego después ha habido muchos estudiosos, hemos mencionado a Degervon, Allan Degervon, podríamos mencionar también a Donovan, y otros bastantes estudiosos, porque ha sido objeto de grandes trabajos, y se puede considerar el primer texto escrito teatral español. Sí, 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 con una gran diferencia, en el siglo XII es casi contemporáneo del poema de Miozid, casi podríamos decir que es el primer texto en castellano, después de los otros descubiertos también en la catedral de Toledo, como fueron las jarchas, que eso se puede enfechar en el siglo anterior, en el siglo XI, incluso en el siglo X, cuando todavía era Toledo un reino taifa árabe, pero el primer texto propiamente escrito, ya una vez reconquistada Toledo, y propiamente de la lengua castellana, junto con el poema de Miozid, es el auto de los reyes magos, y prácticamente los fecha, por los mismos años los fecha, don Ramón Menéndez Pidal. Es un texto donde abunda mucho lomo zárabe, y donde hay cierto influjo francés, podría ser Gascon su autor, o relacionado con el camino de Santiago, procedente de la Rioja, no sabemos, pero el texto es toledano, y Toledo, gracias a este texto, y después al primer texto ya que podemos considerar completo, en el siglo XV, del que hemos hablado en el programa anterior, el auto de Navidad, Toledo es cuna del teatro castellano, sin duda, y ahí tenemos la primera representación, la más antigua que tenemos en Toledo, en la puerta del reloj, precisamente en las jambas de esa magnífica portada, que es la más antigua de la catedral, que conservamos de la catedral, ahí tenemos, tanto en el tímpano fajado, como aquí en las jambas, tenemos la representación de los reyes magos, el primero a la derecha, que está arrodillado, en el centro, que está con la corona, el tercero, y a la izquierda tenemos, a la izquierda tenemos un paje, y aparecen las cabezas de los tres camellos, vemos que, aunque ya es del siglo XIV, se fecha la portada del reloj, pero ahí tenemos perfectamente, ya esculpidas, las imágenes de los tres reyes magos, en la catedral de Toledo, en el tímpano, de esta misma portada, también aparecen, en una de las fajas, la faja inferior del tímpano, aparece también la figura de los reyes magos, justo en el centro, encima del parteluz, donde está la virgen, también hay una representación ahí, luego otra magnífica, ahí, precisamente en la faja inferior, abajo, justo abajo en el centro, tenemos también a los reyes magos, repetidos pues en la misma portada, y después también tendríamos que citar el magnífico grupo escultórico, que está en el retablo, en el retablo mayor, que es de comienzos del siglo XVI, también en la catedral, y algún otro más, pero sobre todo, vemos que la catedral primada, se hace eco, y es también escenario, de representaciones artísticas, lo mismo que es, digamos, depositaria, de esta joya, entre otras muchas, vemos que Toledo... Pero una joya literaria, sí, hay que considerarla como tal, llegamos a la mitad del programa, pero no hemos completado, el texto, luego en la segunda parte, tendremos que expresar, poco a poco, las estrofas, el contenido, y también a mí me hace ilusión, porque vamos a utilizar el castellano antiguo, revitalizando en estos momentos, que es muy necesario, revitalizar la lengua, nuestra lengua, así que José María, descansamos, un descanso, y seguimos con ustedes, en el programa, Huella de nuestro tiempo. Seguimos en el programa, Huella de nuestro tiempo, que hoy estamos situados, en el siglo XII, en el auto, de los Reyes Magos. En la primera parte, nuestro invitado, el catedrático, don José María Gómez Gómez, que es literato, poeta e historiador, pero también, investigador del hombre, de lo humano, de la cultura, de lo que hace el hombre, a través de su escrito, de sus escritos. Don José María Gómez, nos ha hablado, en la primera parte, de los Reyes Magos, la tradición, la historia, el número, toda la imaginación, que se puede poner, en torno, a esta tradición. Y nos ha puesto, el estímulo, para que en esta parte, les podamos ofrecer, la lectura, del auto, de los Reyes Magos, que se hace, se conservó, en Toledo, en el siglo XII, y se escribió, por alguien, que conocía, muy bien, la tradición, conocía, el texto bíblico, y que, nos lo dejó, para que nosotros, en este programa, lo actualicemos, con la lectura, y les pongamos, a ustedes, en, la obligación, de buscar, y de leer, esta sencillez, pero la grandeza, que tiene, la tradición. Así que, seguimos, y vamos, al texto, José María, y empecemos, con el texto, ¿quiénes son los, que integran, el texto? Pues, el, el contenido, de la obra, se basa, en, la primera parte, de la revelación, de, de San Mateo, ¿no? Son los tres reyes, que, descubren, en el, firmamento, una estrella, nueva, extraña, que, se ponen en camino, insinuados, por, 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 por esa estrella, que llegan, a Jerusalén, eh, donde, para preguntar, al, al rey Herodes, y el rey Herodes, eh, que no sabe nada, del asunto, convoca, a sus sabios, a sus rabinos, eh, y, y ahí, con las respuestas, que le dan, los rabinos, termina, el fragmento, termina, digo, perdón, digo fragmento, aunque, tal y como, lo estudió, don Ramón Menéndez Pidal, y, tradicionalmente, se, 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 consideró, desde, desde, por, por el mismísimo don Rafael La Pesa, y los grandes estudiosos, en la segunda mitad, del siglo XX, de la filología española, ¿no? Ahora bien, algunos medievalistas, como Alan Dayerman, David Huck, piensan, que, 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 el, el texto es completo, eh, yo, eh, basándose de que tiene una unidad, casi perfecta, diríamos, ¿no? Yo, estoy de acuerdo con que, con que el texto tiene una, una unidad, eh, perfecta, como veremos, eh, para el propósito, eh, que se plantea el autor, pero, no hay que descantar, que fuese, eh, una primera parte, y que después viniese, ya, la adoración al niño, y la revelación del ángel, de que no volvieran, por, por Jerusalén, ¿no? Eh, estamos ante el texto, y, y el texto se abre, y vamos a comenzar esta lectura, con, con tres escenas, con tres escenas individuales, una, eh, es, eh, para cada rey mago, eh, que, que están, pues, con sus catalejos, o con sus, con los instrumentos que tuviesen, entonces, imaginémonos, serían muy sencillos, eh, muy sencillos, habría poco telescopio, o la contemplación, a simple vista, del, del, del firmamento, y descubren algo extraño, eh, y se quedan, y se quedan dudando, cada uno, es muy, muy importante, que se quedan con la duda, y quieren, y quieren indagar, si será verdad, y si es algo, y si es algo, eh, novedoso, ¿no? Imaginemos, que contemplaron, un resplandor, como ese que tenemos ahí, el primero, que viene en el texto, es, que aparece en el texto, es Gaspar, y Gaspar, se queda maravillado, y dice, Dios criador, ¿cuál maravilla? No sé cuál es, aquesta estrella, ahora primas, la he veída, poco tiempo ha, que es nacida, nacido es el criador, que es de las gentes, señor, no es verdad, no sé qué digo, todo esto, no vale uno figo, otra nocte, me lo cataré, si es verdad, vine, lo sabré, es decir, lo volveré a ver, tengo que volver a verlo esto, eh, y lo vuelve a ver, y exclama entonces, vine es verdad, lo que yo digo, en todo, en todo lo proío, no pude ser otra señal, aquesto él, y no es al, nacido es Dios, por ver defembra, y naqués mes, de decembra, allá iré, o que fure, ahora lo he, por Dios de todos, lo terné, y la segunda estrofa, el que observa, el estrellero que observa, va a ser Baltasar, esta estrella, non se, don viene, quien la trae, o quien la tiene, porque es, aquesta señal, en mis días, non vi a tal, cierta has nacido es, en tierras, aquel, que en pace, y en guerra, señora de ser, de oriente, de todos, hasta en occidente, por tres noches, me lo veré, y mal de vero, lo sabré, en todo, en todo es nacido, no sé, si algo he veído, iré, lo adoraré, y pregaré, y rogaré, y la tercera escena individual, es el otro, el tercer rey mago, que en este caso, es Melchor, el que aparece en tercer lugar, observemos, que cada uno, está, en su país, en su lugar, todavía, ni se conocen entre sí, y Melchor, solo, también, descubre, esa, rara estrella, en el firmamento, val, criador, a tal facinda, pu nunca salguandre fallada, o en escritura, atrubada, tal estrella, non es incelo, de esto so yo, bono estrellero, vine, lo veo, sin es escarno, que uno, omne, es nacido, de carne, que es señor, de todo el mundo, así, como el cielo, es redundo, de todas gentes, señor será, y todo siglo, yugará, es, non es, cudo, que verdad es, verlo, e otra vegada, si es verdad, o si es nada, y lo mismo, que los otros reyes, que Baltasar, y que Gaspar, vuelve otra vez, Melchor, a observar, el firmamento, para sentirse, más cierto, de lo que está viendo, y entonces, ya exclama, nacido es el criador, de todas las gentes, mayor, bien lo veo, que es verdad, iré allá, par caridad, y los tres, cada uno, desde su país natal, se ponen en marcha, y coinciden, y se encuentran, en el camino, la estrella, los hace, los hace coincidir, y entre ellos, se produce, este diálogo, dice Baltasar, a Melchor, Dios vos salve, señor, sodes vos, estrellero, decidme la verdad, de vos, saberlo quiero, y Gaspar, también, le dice a Melchor, ¿vedes tal maravilla? Nacida es una estrella, Melchor exclama, entonces, nacido es, el criador, que de las gentes, es señor, y exclama Baltasar, iré, lo adoraré, y Gaspar, dice, yo, otro sí, rogarlo he, y Melchor, les dice entonces, señores, a cual tierra, oh, queredes andar, queredes ir conmigo, al criador rogar, a veces lo veído, yo lo voy a adorar, Gaspar, dice, nos, ymos, otro sí, si le podremos fallar, y Melchor, andemos, tras el estrella, veremos el hogar, y Baltasar, ¿cómo podremos probar, si es hombre mortal, o si es rey de tierra, o si celestial? y Melchor, entonces, les aclara, queredes vine saber, ¿cómo lo sabremos? oro, mirra, y encenso, a él ofrezremos, si fure rey de tierra, el oro querrá, si fure hombre mortal, la mirra tomará, si rey celestial, estos dos dejará, tomará el encenso, que él pertenecerá, y concluyen, Gaspar y Baltasar, andemos, y así lo fagamos, efectivamente, ahí observamos, como han coincidido, casualmente, guiados por la estrella, no se conocen, no vienen del mismo lugar, uno puede venir, efectivamente, de Babilonia, o de Siria, otros pueden venir, pueden venir de África, y el otro puede venir, de Tarsis, de Tartessos, pero, José María, a mí me llama este, andemos, y así lo fagamos, sí, 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 lo hagamos, hagámoslo así, sí, vamos, y así lo descubramos, ¿no? qué es y es, porque están, estos son los buscadores de la verdad, que quieren saber la verdad, si es verdaderamente el rey del cielo, y por eso, le van a poner a prueba, con los tres obsequios que le llevan, bien, pero antes, las estrellas, les hace pasar, por Jerusalén, y ahí se van a encontrar, con Herodes, aparece la figura de Herodes, y al diálogo, por otra parte, tal y como lo tenemos en San Mateo, el diálogo de los reyes, con Herodes, ¿verdad? Comenzamos, la escena quinta, a Gaspar, Gaspar se dirige a Herodes, sí, sálvate el criador, Dios te curie de mal, un poco te diremos, no te queremos al, y Melchor, también le dice a Herodes, Dios te dé longa vita, y te curie de mal, y también Baltasar le saluda, Imos en Romería, aquel rey, a adorar, que es nacido en tierra, no lo podemos falar, no saben dónde ir, a dónde tenemos que ir, y Herodes, es la primera noticia que tiene, ¿qué decides? O, ¿dónde ides? ¿a quién ides buscar? ¿de cuál terra venides? O, ¿queredes andar? Gaspar, decidme vuestros nombres, no los querades, selar, y dice Gaspar, a mí, dicen Gaspar, este otro, Melchor, a aqueste, Baltasar, y Baltasar le aclara, rey, un rey es nacido, que es señor de la tierra, que mandará el seclo, en gran paz, sin esguerra, Herodes, se ve asombrado, y exclama, ¿es así por verdad? Y Melchor, sí, rey, por caridad, y exclama Herodes, ¿y cómo lo sabedes? ¿ya probado lo habedes? Dice Melchor, rey, verdad, te diremos, que probado lo habemos. Gaspar, esto es, gran maravilla, una estrella, es, nacida. Melchor le aclara, el significado de la estrella, señal fase, que es nacido, y, 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 Herodes sigue a un extrañado, ¿cuánto y, a que la visteis, y la que, y que la percibisteis? Baltasar le aclara, trece días ha, y, 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 y entonces Herodes, como dice el Evangelio, les dice, pues andad y buscad, y a él adorad, y por aquí tornad, yo allá iré, y adorarlo he. ¿Eh? El hipócrita les dice eso, efectivamente, ¿no? La hipocresía que, que leemos también en el, en el Evangelio, ¿no? Que quiere que se lo comuniquen para adorarle, la verdad es que es para matarlo, porque el rey, ¿eh? No va a consentir que haya otro rey, sobre él, ¿no? Que haya nacido otro rey, ¿no? Y nos encaminamos a la escena sexta, en la escena sexta, es, eh, Herodes, eh, pues angustiado, o preocupado, eh, preguntándose, todas estas cosas, es un, es un monólogo, y decide, pues tomar cartas en el asunto, para aclararlo, ¿no? Eh, nos encontramos con Herodes solo, eh, que, reflexiona lo siguiente, ¿quién nunca vio tan mal? ¿Sobre rey otro tal? Aún no soy yo morto, ni sobre la tierra puesto, ¿rey otro sobre mí? Nunca tal, no vi, el siglo va a saga, ya no sé que me faga, por verdad no lo creo, hasta que yo lo veo, venga, mío mayordoma, y mío saber es toma, y manda, ¿eh? A llamar a su criado, a su mayordomo, eh, al cual yo pago, que venga aquí, que le quiero mandar algo, ¿no? ¿eh? Y entonces sale el mayordomo, luego, ¿eh? Y le manda, irme por míos abades, y por mis podestades, y por míos escribanos, y por míos gramadgos, y por míos estrelleros, y por míos retóricos, decirme, han, la verdad, si ya se han escrito, o si lo saben ellos, o si lo han sabido, ¿eh? Va, como dice el Evangelio, pues, a consultar, a consultar, a sus sabios, a sus rabinos, ¿eh? Que se presentan, ante él, y ahora viene, bueno, pues el parlamento, que es la escena séptima, la escena final, ¿eh? ¿eh? Donde los rabinos, le van a, a, a aclarar, o a, o a meter en más confusión, ¿no? Así es. Y salen los sabios, de la corte, que le dicen, rey, ¿qué te place? Enos venidos. Y dice Herodes, ¿y traedes, vosotros, vosotros, rey, si traemos, los mejores, que no sabemos. Dice Herodes, pues, catad, decidme, la verdad, y es aquel omne, nacido, que estos tres res, me han dicho, di, rabí, la verdad, si tú lo has sabido. Y un rabí le contesta, por ver a vos, lo digo, que no lo fallo escrito. Pero otro rabí, exclama inmediatamente, jamijalá, jamijalá, ¿cómo eres enartado? ¿Por qué eres rabí, clamado? No entiendes las profecías, las que nos dijo Jeremías. par mi ley, no somos errados, no somos errados, ¿por qué no somos acordados? ¿Por qué no decimos verdad? Y el rabí primero, le exclama, yo, no la sé, por caridad. Y el segundo, le vuelve a decir, porque no la habemos usada, ni en nuestras bocas, es fallada. Hasta aquí el texto, los 147 versos. Parece que se queda incompleto, José María. Sí. Según las teorías, sí, no, en contra y a favor, pero nos falta algo. Pero tiene una unidad en sí, tiene una unidad en sí, en el sentido de que están buscando la verdad, y los rabinos, unos están ciegos, uno está ciego, no lo ve, no lo entiende, y hay otro, y hay otro que dice, sí, sí, es que estamos equivocados, ¿por qué no lo reconocemos? Porque en nuestra boca dice, nunca es fallada la verdad, ¿no? Y ahí termina, ahí termina como que, como que la verdad la han descubierto los gentiles, la han descubierto los reyes magos, y sin embargo, los propios hijos de Israel, los propios rabinos, están ciegos, aunque alguno lo sabe, y lo denuncia, que es este rabino final. El texto tiene una unidad perfecta en sí, en cuanto a la búsqueda de la verdad, y como el pueblo judío está erróneo, porque no lo ha encontrado. Ahora bien, en cuanto al tema, de los reyes magos, digamos, a toda la historia, queda, queda en congreso, porque ahora vendría, ahora vendría, efectivamente, cuando ellos descubren, ya definitivamente la verdad, llegan a Belén, ante el niño, falta esa escena, en la presentación, de los, de los, de los tres, de los tres obsequios, y como él, cogerá los tres obsequios, porque dice Melchor, si es rey, cogerá, si es rey, cogerá el oro, no, si es hombre, siempre hombre mortal, cogerá la mirra, pero si es Dios, cogerá el incienso, pero como es las tres cosas, el niño cogerá las tres, las tres cosas, todo esto, de todo esto, nos priva, nos priva el texto, porque no hay, no hay, esa continuidad, luego después, vendría el momento, en que ya ellos parten, y la aparición del ángel, comunicándoles, que no se les ocurra, ir a descubrir a Herodes nada, porque Herodes, no quiere adorar al niño, sino que quiere matarlo, hubiera quedado muy completo, con esas dos partes más, entonces, como eran representaciones, para litúrgicas, solían hacerse, o bien en los atrios, o justo al altar mayor, para ilustrar al pueblo, que no sabía leer, ni escribir, para ilustrar al pueblo, sobre el misterio, pues podía ser, una parte que se representase, porque solían ser representaciones cortas, porque luego vendría, la ceremonia, ya de la misa, o el acto litúrgico, propiamente, pero esto es una especie, de acto paralitúrgico, de un acto catequético, que es el nacimiento, del teatro medieval, en las iglesias, y hablar de teatro medieval, y tú como catedrático, de literatura, está escrito en verso, en esa época, es el mestre de clerecía, que utilizan la cuadernabía, cómo está esta rima, de estos versos, todavía, todavía no se ha desarrollado, el mestre de clerecía, estamos todavía, en la etapa del mestre de juglaría, el mestre de clerecía, cuyo primera manifestación, va a ser verseo, ya es en el siglo XIII, en la época, prácticamente, Fernando III de Santos, de Alfonso el Sabio, es el mestre de clerecía, verseo, que es el primer nombre, el primer nombre propio, de autor, que conocemos, en la literatura castellana, ya es en el siglo XIII, en el siglo XII, es aún el mestre de juglaría, por eso son versos, más bien, octosilábicos, más que los versos, alejandrinos, del mestre de clerecía, son versos parecidos, a los del poema de Miozid, por eso, y por el estudio, que hizo ya, don Ramón Menéndez Pidal, sobre la lengua, pues vemos que es, que es un, mucho influjo del mozárabe, como corresponde, a ser escrita, en Toledo, y cierto influjo, también, norteño, francés, francés, riojano, del camino de Santiago, del posible origen, del poeta, que lo crea, o que lo inventa, eso es lo que podemos decir, pero está inscrito, más bien, como el siglo XII, es el siglo del mestre de juglaría, y luego ya el XIII, el oficio de los clérigos, aunque, como muy bien, dijo ya Menéndez Pelayo, y luego Menéndez Pidal, buena parte de los textos, de los textos también, juglarescos, están escritos por clérigos, que son los que más sabían, y que son los que, y sobre todo, para escribirlo. Tenemos que aclarar el término clérigo, sí, sí, sí. ¿Cómo se lo aclaras a nuestros espectadores? el término clérigo, pues era, pues es un hombre ordenado, como sacerdote, y que ha estudiado, en una escuela, una escuela catedralicia, o ha estudiado, entonces no existían, los seminarios, ¿no? Han estudiado, y se han ordenado, o viven en un convento, porque también podía ser, un no religioso, un sacerdote, un sacerdote, que no fuese, digamos, regular, que no fuese de un convento, sí, pero bueno, normalmente esto podía ser, uno de los, de los sacerdotes, que está en la catedral, está en la catedral, pues digamos, un canónico, o algo, quien lo pudo escribir, ¿no? Además, para tener acceso, al libro, de teología, y en cuyas páginas finales, está escrito, ¿no? Debió ser, lógicamente, entonces, no sabía de escribir, cualquiera, ni mucho menos, casi nadie sabía de escribir, salvo un hombre que tenía cultura, y por supuesto, pues con toda seguridad, podemos decir, que es un clérigo, que sirve, en la catedral de Toledo, ¿no? Efectivamente, eso sí, eso sí. Llegamos al final, hemos leído el texto, habría que, que volver a leerlo, para, no solamente, captar el contenido, que lo sabemos, pero sí, saborear, algunos términos, de nuestro idioma, que, eso sería, también el principio, de la defensa del idioma, del origen, la evolución, el desarrollo, y lo que nos está pidiendo, el idioma para el futuro. Nosotros tenemos, que estar muy orgullosos, en Toledo, que es la, la consagración, de las primeras manifestaciones, es cierto, coinciden, unas, en Castilla, en Castilla la Vieja, diríamos, en el norte de Castilla, en San Millán de la Cogolla, en Santo Domingo de Silos, primeras manifestaciones, las glosas, aquellos comentarios, con, con las primeras palabras, de una lengua nueva, en los textos latinos, para aclarar, el significado, de esos textos, pero al mismo tiempo, está apareciendo, eh, la otra fuente, de la lengua española, que va a ser, el mozárabe de Toledo, donde están, anterior a las glosas aquellas, están las jarchas, donde aparecen, términos, ya, de esa nueva lengua, que hablaba el pueblo, eh, y por supuesto, es el mozárabe, eh, y luego después, al mismo tiempo, que aparecerá en el norte, el poema de Miocid, aquí aparece, contemporáneo con él, en Toledo, eh, el auto de los reyes magos, eh, luego hay dos, fuentes, dos, 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 fuentes originarias, de nuestra lengua española, eh, la fuente castellana, y la fuente mozárabe, de Toledo, y además, como escribe Alan DeGermont, eh, en un estudio, en un artículo muy importante, dice, que lo escribe para lo siguiente, les invito a meditar, la posibilidad, de que el auto de los reyes magos, obra, que probablemente, está, estrechamente relacionada, con la catedral de Toledo, y tal vez, con la escuela de la catedral, posea rasgos típicos, del renacimiento, del siglo XII, eh, y esos rasgos, van a ser, esa búsqueda, de la verdad, y, y hace un estudio, del alexis, es decir, del vocabulario, del texto, el término que más aparece, es la palabra verdad, dieciséis o diecisiete veces, la palabra ver, hasta en quince ocasiones, la palabra saber, hasta en catorce ocasiones aparece, la palabra probar, la palabra entender, y todo esto, que es el afán de los reyes, vemos que se culmina al final, también, porque también, de hablar, de perdón, de saber, de entender, de comprobar, de demostrar, hablan los rabinos, de los cuales uno, es la sinagoga vendada, que no lo ve, y otro va a ser ya, la concordia, que va a dar el paso, a la eclesia, a la iglesia, que va a ser el que va a demostrar, no, no, si es que nosotros, no sabemos nada, si es que estamos ciegos, o lo que es peor, que no queremos reconocer, la verdad, de que ha nacido el Mesías, una unidad perfecta, tiene, el auto de los reyes magos, llegamos al final del programa, pienso que se ha explicado muy bien, el texto, y animamos a que lo lean también otros, así que, gracias, y hasta el próximo programa, que tendremos que pensar ya, en el personaje, y no lo adelantamos, para no adelantar el programa, de acuerdo, también, amigos, a ustedes, como siempre, les agradecemos, que estén, en el programa, Huellas de nuestro tiempo.